¡Pobre! Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo, ya llegaron al máximo. El sonido ruge, liberando niveles de adrenalina descomunales. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. El DJ ya está listo para liberar toda su artillería musical. Se encienden las luces. Y desde lo más alto. Y desde lo más alto. Así suenan las mezclas de... DJ Fabry. DJ Fabry. Que comience la fiesta. Cuando tú no estás en la animación, Dixon Pera. En la animación, Dixon Pera. Dixon Pera. Señoras y señores, es el momento de invitarles al centro de la pista. Primeramente, iniciamos con los papás de la quinceañera. Por favor, tenga la bondad. Los papás de la quinceañera, agárrenme su parejita. Agárrenme su parejita, por favor. Tenga la bondad. Los caballeros. Los caballeros. Quiero ver totalmente la pista llena. La gente que está setadita, todo el mundo agarra su pareja. Agarra su pareja. Y todo el mundo, y todo el mundo agarra su pareja. También ponimos bien sabroso todo el mundo. Vamos a la pista, vamos a bailar. A la pista, porque Fabry va a sonar del vivo. Ya lo mágico. Vamos a la pista bailando. VIXES. Todo el mundo, agarrando su pareja. Agarrando su pareja. Cuando tú no estás, mi alma siente pena. Cuando tú no estás, yo sufro un gran dolor. Cuando tú no estás, mi alma siente pena. Cuando tú no estás, yo sufro un gran dolor. Pero cuando llegas, te sueño a primadera. Con tu dulce amor, calma mi dolor. Pero cuando llegas, te sueño a primadera. Con tu dulce amor, calma mi dolor. Primavera, primavera. Oh, mujer de maripola. Primavera, primavera. De parte de Alejandro, conforme. Primavera, primavera. Yo sufro esta condena. Primavera, primavera. Por culpa de tu amor. Y todo el mundo bailando, todo el mundo bailando. Sube, sube. Súbete un poquito más. Sí, el rico. El rico. Piche. ¡Cobre! Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo. ¡Vale! Me voy contigo a bailar, vámonos pa' la boquilla. Me voy contigo a bailar, vámonos pa' la boquilla. Porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la costilla. Porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la costilla. Y en Italia, Richard y Jessica. Sigue el éxito, sigue el sabor. Sigue el ritmo. ¡En vivo! ¡Papre! Sonando. Sonando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Mi novio ya me dijo. ¿Me quien me quiero casar? Ay, pero un brotito mío. Ay, para salir a pasear. Mi novio ya me dijo. ¿Me quien me quiero casar? Ay, pero un brotito mío. Ay, para salir a pasear. Y la gente que está sentadita, vamos a la pista, vamos a la pista Suen, 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 en vivo Y para bailarlo, toda la noche, el DJ Suen, 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 suen. La gente, Echegra, santo domingo La familia, que belleza Estaba yo descansando bien desnudito en mi camita De repente abrí los ojos y me encontré con mi cuñadita Estaba yo descansando bien desnudito en mi camita De repente abrí los ojos y me encontré con mi cuñadita Entonces yo me asusté, no sabía qué hacer Al mirar a esa mujer me sentí enloquecer Entonces yo me asusté, no sabía qué hacer Al mirar a esa mujer me sentí enloquecer Te juro que ya me dijo ¿Por qué te asustas mi cuñadito? ¿Acaso tú no sabías que iba a venir A tu cuartito? ¿Por qué te asustas mi cuñadito? ¿Acaso tú no sabías que iba a venir A tu cuartito? Entonces me desperté Al lado de mi mujer A ella yo la abracé Y luego yo la besé Entonces me desperté Al lado de mi mujer A ella yo la abracé Y luego yo la besé ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Súbite un poquito más, súbite un poquito más! ¡En el punto de aliente! DJ Favri está presente Y la gente bailadora Te lo dice en vivo ¡Favri! ¡Ay, mujeres! ¡Baila, baila, bailando! ¡Baila, baila, bailar, bailando! ¡Y me agoncoy! ¡Oye, me regla, baila, baila, bailando! ¡Favri! ¡Amén! ¡Amén, huílen, 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 huílen. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino Y algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño Y el momento que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariñosas de esos brazos Y la gente de Chévenez, San Francisco de Periba, que lo goce Lo importante de mis triunfos y fracasos Esta mujer divino servidos al hombre concedió, para alegrar su corazón con su presencia Y hasta la fecha de placer, como el que brinda una mujer, cuando se entrega sin medidas ni clemencia Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro sin mente dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado Amada B Quiero que todo el mundo me hace la manito arriba, hombres y mujeres en la manito arriba Con las palmas, arriba, todo el mundo a las palmas arriba, todo el mundo a las palmas arriba No escucho la palma, más fuerte la palma, no escucho la palma Se ven, se sienten, las palmas están presentes Se ven, se sienten, las palmas están presentes El caballero que está bailando con la chica bien guapa de la noche Me lanza la manito arriba, me la da la vuelticita bien bonito A la vuelta de tres Un, dos y tres Y denle la vuelticita bien bonita, su parejita Y denle la vuelta, la vuelticita bien bonita, su parejita Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Vaya Tili Y tú ya me has olvidado Comence Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor El saludo ya para el ñaño Vaya ñaño Vente y en gata no mereces perdón Vente y en gata no mereces perdón Si te olvidé Tengo razón Si te olvidé Tengo razón Síguele, síguele Ingrata como la gata Ingrata como la gata Sí señor Acuérdate 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 Que una vez yo fui tu amante Ahora sí Solamente la gente más alegre La gente más divertida Yo les pregunto ¿Dónde está el Lupito Buñecioso? Una bulla Que viva la quinceñera El caballero que está bailando con la quinceñera Me lanza la manito arriba Por favor déjala botar Que me le da la vuelticita bien bonita a la quinceñera Y denle la vuelta a tu sanguíta Y denle la vuelta a la quinceñera Y denle la vuelticita Y todo el mundo me sale manito arriba Chocan que chocan las palmitas Chocan que chocan las palmitas Las palmas Te escucho Las palmas Más fuerte Las palmas Las palmas Las palmas Dicen Fabri Fabri Y yo soy En la animación Dicson Veras Dicson Veras El dueño de tu corazón Palo Blanco Sonido Fabri Míler Y el voto vitamina Tiene la vuelta a la quinceñera Y el voto vitamina Y el voto vitamina Tú dices que me adoras Que te mueres el día Que yo te dejé a ti Dices que soy tu vida Que soy tu adoración Tu dulce vitamina Para poder vivir Dices que soy tu vida Que soy tu adoración Tu dulce vitamina Para poder vivir ¡Viene! ¡Viene! ¡Ve, ve, ve! Sonido Aéreo Aéreo ¡Ve, ve! ¡Vale movimito! ¡Ve, ve, ve! ¡VeDice! Todas las mañanas Yo te veo pasar Con tu limbo bajo brazo Y tu lindo caminar Pinta lenta de colores Como un ramo de flor Eres la universitaria Y aquí está de mi amor Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Ahora sí Señoras y señores En el punto de la linda Mixoman está presente Y yo les voy a preguntar Caballeros Un chifrío Hombres y mujeres en la paleta arriba Sonando las palmas Sonando las palmas Más fuerte las palmas, palmas arriba Pa, 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 pa Desde Chone Hermana, vengo a un Padre, toma Estoy tan enamorado Estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste Quiero que me la presente A la ñaña de este Ahora te diga que vaya a ver con todos Vaya te diga ¿Quién? La ñaña de este Son Pero me tiro un suspiro Y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La ñaña de este La más preciosa La ñaña de este Yo la disfruto La ñaña de este Y me la gozo La ñaña de este ¿Dónde está la gente alegre? ¿Dónde está la gente alegre? Arriba la manita Arriba la manita Arriba la manita A ver Escúcheme bien Vamos a hacer algo Que le pregunto ¿Dónde están los barcelonistas? Si son realmente barcelonistas Choca la mano conmigo Solamente barcelonistas Choca la mano Choca la mano conmigo Venga venga Choca la mano Choca la mano express Choca la mano voll presentes que son, qué bonito, un barcelonista. ¿Dónde están los emelecistas? Chocan la mano emelecistas, 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 emelecistas. No hay nadie. ¿Y dónde está la gente más alegre, una bulla? Me miran al frente, me miran al frente, todo el mundo me miran al frente. Le danse la manito arriba, le danse la manito arriba, hombres y mujeres en la manito arriba. Arriba la mano, todo el mundo, la mano arriba, suelta la palma, la palma más arriba. ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Vixe! ¡Pobre! ¡Natalie! ¿Cómo te quedo? Una muñequita que algún día crecerás, y emociones son mi vida, tú la verás, me la olvidarás, y me hablarás, y me dirás, te quiero. Mártale su nombre, todo le seguí, pequeño capullito de alemí. Una mirada, como dos luceros, me abrazas y me dices, te quiero. Te quiero. Julio Castro, piso que estás. Ponga el sol. Suena la mano. Sube, que sube, que sube el ritmo, sube, que sube, que sube el ritmo, porque viene, hombre, en vivo, suena. La misma vaina, que tú me quieras mucho, la misma vaina, que no me quieres nada, al fin y al cabo, esta vida es mentira, todos vivimos con la vida prestada, si tú me quieres, la misma vaina, si no me quieres, la misma vaina, si tengo plata, la misma vaina, si no la pongo, la misma vaina. Todo en la vida es una payasada, hoy tengo plata, mañana tal vez nada, por eso todo, pa' mí es la misma vaina, todos vivimos con la vida prestada, si tengo guaguas, la misma vaina, si no lo tengo, la misma vaina, si no trabajo, la misma vaina, si te mantengo, la misma vaina. Ok, mis estimados favoritos, ¿dónde está la quinceañera? ¿dónde está la quinceañera? Que me hace la manito arriba de la quinceañera. La quinceañera, se me va a poner un momento en la parte del frente, y vamos a hacer el trencito más grande de la noche, vamos a ver. Solamente, los que vinieron a acompañar a la quinceañera, todo el mundo se me apriete el trencito, la quinceañera inicial. Todo el mundo en el trencito, todo el mundo en el trencito. Todo el mundo se me apriete el trencito, la gente que no se me apriete el tren, es porque no vi la quinceañera, todo el mundo se me apriete el tren, 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 todo el mundo se me apriete el tren. Hombres y mujeres, todo el mundo se me pega el tren El trencito, el trencito, el trencito Y la que hicieron vencer la manito arriba Porque alguien se llena la manito arriba Y los que están bailando también la manito arriba, todo el mundo Y todo el mundo lo tendrán La manito arriba se me pega la palma Dicen pobre Y se va mal el YouTube esto Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya se Yo soy Mixo Mera, desde Palo Blanco, junto a Hombre y Pichey Con un paquete pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Y te voy junto a la mano en la cadera, te voy junto a la mano en la cadera Y haciendo el pasivo, haciendo el pasivo Manito en la cadera, dice, vamos Eso, eso Eso, eso Baila, baila, baila mi cumbi amera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi amera Vamos a mover toda la cadera Y que viva mi señora Ay, ay, ay Todo el mundo se andando, todo el mundo se andando Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Dígate hermano Dicen Oiga mi hermano que lo que está sonando El nuevo ritmo del cuarto trato ¿Qué? ¿Cómo llaman? Ahora Dígate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuarto trato ¿Qué? Dígate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuarto trato Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Y cómo se menea Que se haga una compañera Que se quiera zarandrear Que se agorda Que se aplaca Eso no debe importar Con los brazos Como remos Para adelante y para atrás Y los pies Y todo el mundo se andando La palita arriba La palita arriba Y todo el mundo se andando Vamos arriba Arriba La mano Chiqui, 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 chiqui Ok Fabry, ahora si Fabry hagamos algo bien chévere. Solamente las mujeres me hacen la manito arriba, solamente mujeres. Las mujeres que mandan en esta noche me hacen la manito arriba. Solteritas y no solteras la manito arriba. Mujeres, la mano arriba. Las mujeres solteritas, no solteras la mano arriba. No solteras, no solteras, no solteras la mano arriba. Y las mujeres solteras, no solteras la manito arriba. Solteras la palma, mujeres. Solteras la palma, las mujeres. Solteras la palma, las mujeres. Mujeres, las palmas, las palmas. Mucho sentimiento allá para Evelyn Naranjo. ¡Escúchalo! Y los amigos de siempre para siempre. Y a los olvidados en España, Italia y Estados Unidos. ¡Allá voy! Es, 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 eso. Allá para Carito de Ceballos. Distinquido maestro. ¿Y dónde está la chica de rojo, la chica de rojo? ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la mano la chica de rojo! ¡Ellas son el diablo! ¡Bibu! 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 ¡Siete! ¡Tu nuevo sabor! ¡Todo el mundo la mano arriba! ¡Arriba! ¡Que se llevan mis nombres y mujeres! ¡Que se llevan mis nombres y mujeres! ¡Que se llevan las palmas! ¡Todo el mundo palmas arriba! ¡Fa! 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 Mi vida no es como la ves, mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es, no tengo novia cosó ves ¡Será Lucía no lo es! ¡Será Rosita no lo es! ¡Hasta para cuatro españa sé que! ¡Hasta para cuatro españa sé que! La gente piensa que no es, la gente piensa que no es Soy un paollaso ya lo se, soy un paollaso como ves Yo no soy guapo ya lo se, tampoco feo como ves Y sube la temperatura al máximo Con los amigos más queridos en el Ocho Ecuatoriano Te lo digo yo Y para que lo goce Y sube un poquito más, sube un poquito más Un poquitito, un poquitito más Sube, sube Se ve, se siente, la gente está presente Se ve, se siente, hágase un poquito más acá Un poquito más acá La gente del fondo, por favor, tenga la bondad Un poquito más acá Venga ese poquito más acá porque esto se va para el Facebook Se va para las redes sociales Ahora, ahí como estamos, quiero todo el mundo Más en la manito arriba Arriba la mano Hombres y mujeres La manito arriba La manito arriba Y conmigo Levantando la mano Cruzando bien las palmas Las palmas arriba Y caen conmigo Algo mismo lindo que dice Sin Yo no quiero agua Yo no quiero agua A ver, no vamos a decir bebidas y no currincho Vamos conmigo Un, dos, tres Y yo no quiero agua Ahora, todo el mundo Salta que salta, salta Y salta Y salta Y salta Sal, 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 sal Dicen Busco, busco Todo el mundo va a bailar Todo el mundo va a gozar ¿Dónde está el barcelonista? Una bulla Arriba la mano Todo el mundo va a gozar Sube, sube la mano Todos vamos a bailar Este ritmo te contrajeará ¿Cuánto me da? Todo el mundo va a disfrutar Si, es, a ver A ver, vamos a busco ¡Sueltería en una! Busco, todo el mundo va a bailar Todo el mundo va a gozar Ah, 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 ah Hey! Busco, busco Todo el mundo va a bailar Todo el mundo va a gozar Ah, 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 ah Hey! Busco, busco Todo el mundo va a bailar Ahí está la gente de Palo Blanco, arriba la mano la gente de Palo Blanco, arriba, 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 salda, 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 salda Y que viva la quinceañera Y se queda, se queda ¡Viva la fiesta! ¡Se cansaron! Bueno, en pocos segundos entonces estamos de vuelta por acá Muchas gracias a nuestra estimada quinceañera Bueno, vamos a invitarles a que se reflejan de la mejor manera Y en pocos segundos estamos de vuelta Fabri Disco Móvil Para contrato 098-68-64-457 Fabri Disco Móvil Al máximo nivel Música auch ¡Suscríbete!